La Asociación Patuca A trabajar en la parte alta y media del río Patuca En comunidades que quedan básicamente a la orilla del río Porque consideramos que las comunidades son como los actores principales de su desarrollo Dentro de las actividades productivas nos hemos enfocado más en el tema del cacao Que ha sido como un poco el estandarte principal que se ha estado llevando Para el fortalecimiento de las organizaciones de productores que hay en la zona La mayoría de ellos son de vocación ganadera Pero con bastante terreno donde se puede implementar este cultivo Yo quisiera, claro, hacer mejores cosas Pero como por falta del dinero Y estoy consciente que botar el bosque es dañino para mí mismo Pero como ahorita, en el momento actual es el único medio que tenemos Para poder sobrevivir en estas montañas En el año 2010 comenzamos ya con la organización de las escuelas de campo Que fue como para tratar ya de darle un poco más forma al proyecto en sí Y que no solo fueran productores individuales que estuvieran dispersos dentro del parque Sino que se organizaron en escuelas de campo Tienen el apoyo de un facilitador local Que es una persona de la comunidad que se ha capacitado durante el año 2010 En la FIA En diferentes temas relacionados a los sistemas agroforestales Aquí, fíjese, ya hemos sacado maíz, fijoles, amote, ayote, sandía y yuca Y ahora el cacao que ya lo trasplantamos El banado también ha sacado provecho, están los gajos Y así es pues que hay muchas cosas Patuca tiene tierras muy buenas Para el tema del cacao, para el café La cuestión siempre es cómo sale la producción Cómo esta persona no se queda con 20 quintales o qué sé yo de lo que produce Porque le cuesta más sacarlo Que venderlo en la misma comunidad o tenerlo O sea, eso sentimos siempre que es un poco la limitante que tenemos Las vías de comunicación dentro del parque Porque hemos visto también que al ver este empuje que ha habido Mucha gente quiere meterlo también Entonces nosotros esto nos ayuda porque de repente Con este ingreso nosotros ya no tenemos cómo ir a molestar el bosque Sino que más bien reforestar Esto para mí por lo menos es la expectativa mía que yo tengo Que es un beneficio para nosotros los que vivimos dentro del parque Toda la gente se proyecta Por ejemplo, aquí en esta zona Hay gente que un guinellito no lo tienen En las casas De uno haciéndole fuerza pues algo Algo tiene que conseguir 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 Un saludo no lo tienen Y nos vemos en listo Lo que es lo que nos hacía Y nos vemos en el siguiente También me quedaría De una vez más Un saludo no lo tienen